Buenas noches, esta es otra edición de la Plataforma Digital Neutral FM, de su programa de todos los martes resumen semanal. Estamos de 6 a 7 transmitiéndole las actividades de carácter social, política y de otra índole para todos ustedes, todos los martes de 6 a 7 de la noche. Vamos a tocar varios temas de interés público que han tenido incidencia en esta semana. Por ejemplo, el caso reciente que se hizo totalmente viral fue muy comentado por todas las redes y programas de radio y televisión. La trifulca del enfrentamiento entre la fiscal de Higüey, Carlos Rodríguez, y la policía. Vamos a tocar también la visita del señor presidente de la República ayer al Palacio de la Policía Nacional, acompañado de todos los organismos de seguridad y del Ministerio de Interior y Policía. Pero también vamos a comentar lo que es la visita del dirigente político de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, en una visita casa por casa, callejón por callejón, en el sector del Bronx de Cristo Rey. Así como también lo que podría ser un huracán que se aproxima y que comienza como tormenta llamada la tormenta BRETT. Y el llamado a paralización de empleados en protesta de varias demandas contra la OPREP por malos tratos y que busca que se le reconozcan sus derechos. Vamos a comenzar con dos temas básicos, lo que es el enfrentamiento que sucedió recientemente entre una fiscal de Higüey y la policía. Resulta que esta joven, llamada Carol Rodríguez, andaba en un vehículo de la institución sin placa y fue visto por la policía y la mandaron a parar. O ya parada cerca de un semáforo, cerca de la basílica, le pidieron sus documentos. Ella se identificó, pero parece que hubo una discusión, hubo una conversación no amena, desagradable, no correcta de ambas partes, y ella, según lo que se ve en el video, salió corriendo. Le cayeron atrás, pero parece que se habían puesto de acuerdo en que ella llegaría como una forma de protegerse de las más de las 11 de la noche en un cuartel de la policía. Esta situación que se presentó entre dos autoridades del orden público de seguridad, que tienen que ver con leyes que regulan lo que es el ámbito de la seguridad y lo que es la fiscalía que dicta y responde al control de lo que es la ciudadanía en cuanto a la fiscalía, en cuanto al control de la seguridad del pueblo dominicano y que pone, juzga lo que son las malas conductas, fue algo realmente bochornoso. Esto ha traído como consecuencia que todas las redes y la mayoría de los programas de radio y televisión se hayan referido a este caso. Fue un hecho realmente desagradable, como dije ahorita, bochornoso, que dicta, que expresa muy bien o explica muy bien el atraso institucional que se destaca en la sociedad dominicana, en el Estado. Es decir, tanto la Policía Nacional, que está para resguardar, proteger lo que es la seguridad de cada ciudadano, y la fiscal, que es la que está para juzgar, para interrogar y dictar las leyes o que se cumplan, se vieron en una situación de demasiada, en una confrontación innecesaria. Naturalmente, esta situación se da a cada momento en la República Dominicana. Y uno se pregunta si eso fue contra una autoridad legalmente constituida que está para proteger a la ciudadana, como es una fiscal, que pertenece al orden de la justicia, del Ministerio Público y de la Procuraduría, ¿qué será cualquier ciudadano? ¿Qué le podría pasar? Entonces, el caso de la policía y esta fiscal de Higüey, que sucedió recientemente, se dice que fue el jueves de la semana pasada, incluso ya se le editaron orden de prisión a los policías, y hay seis policías donde tienen orden de prisión. No sé ahora mismo en qué tal es el caso, pero eso fue hoy en la mañana que se editó orden de prisión a los policías que interrogaron y trataron a esta fiscal. Se ve en el video que como que se le maltrata a ella, incluso se le puso, se le apresó, se le detuvo, y si no es por la fiscal general de Higüey que intercede, posiblemente esta muchacha hubiera amanecido presa. Esperamos que esto tenga un final ya más más tranquilo, un final pacífico, y se ponga en acuerdo tanto la fiscalía como la policía, y este caso no pase de ahí. Pero, un hecho bochornoso, triste, en que dos autoridades del Estado no saben ponerse de acuerdo por falta de criterio, por falta de respeto a un protocolo, por falta de autoridad, y por la sencilla razón de que el Estado dominicano a este, muchas de sus autoridades andan manga por hombros sin respetar a nadie. Pasamos a otro punto importante que fue la visita del Presidente de la República ayer al Palacio de la Policía. Esta no es la primera vez que el Presidente de la República se junta con con Interior de la Policía, con el Jefe de la Policía, con autoridades del orden público y con la Fiscalía del Distrito Nacional para decirle a la población que basta ya de inseguridad, que basta ya de la violencia en el país. Entonces, esta no es la primera vez que el Presidente de la República se dirige y toma medidas de precaución, porque cada vez o en varias ocasiones que hay un desorden nacional donde se desborda lo que es la tranquilidad del pueblo dominicano, el Presidente de la República o el Jefe de la Policía o Interior de la Policía salen con actitudes reactivas, no con actitudes ni un plan de planificación, no con actitudes preventivas. Y este fue el caso de la presencia del Presidente de la República ayer en el Palacio de la Policía llamando a que a que se reactive la acción pública para mantener la tranquilidad y la seguridad del Estado dominicano en cuanto a que se ha visto desbordado una serie de acciones donde ha habido mucho acto de violencia de adolescente a violencia en las escuelas, fuera de la escuela, en los barrios y donde han sucedido hechos que dictan mucho de lo que es una población, un Estado de tranquilidad. En tal sentido, dice el Presidente de la República que esta reunión se debe a que se está controlando lo que son las estadísticas, dónde están los mayores problemas de intranquilidad en determinados lugares. y es una respuesta y un seguimiento a la respuesta que según el Presidente de la República se comenzó a dar desde la semana pasada como fue la acción de Alcón Cuarto, una acción conjunta de la Fiscalía, de la Policía, del Ministerio Público, así como de la DNCD, Control de Droga, que fueron a Santiago y salieron a la calle más de mil personas del orden público, más de mil personas del orden público a Santiago y zonas aledañas, incluyendo unos municipios de San Francisco de Macorís, y solamente apresaron a tres personas que se le han dictado medidas de cohesión por 18 meses. Es decir, todo el aparato represivo y de prevención del orden público salió a Santiago de madrugada y ponen alrededor más de mil personas para solamente poder encontrar de diez que se apresaron, solamente pudieron encontrar culpables a tres. Mientras tanto, naturalmente, se encontraron armas, drogas y otros artículos provenientes de la lucha antinarcótica y de la lucha contra pandillas que están escondidas naturalmente y que incluso tienen su relación con personas que viven fuera del país. Se dice que estaban detrás de la persona que estaba amenazando la procuradora del país, el manbrito, pero esa persona supuestamente está fuera del país. Entonces, que son bandas de narcotraficantes del microtráfico que están orquestando una serie de hechos y que estaban detrás de la persona que amenazó a la procuradora con incluso de atentar por la vida de su hijo. Volvemos en breves segundos para tocar otros temas. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. en el mundo del findell y el Sharon Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora número 20 en Los Ríos frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Para disfrutar, refrescarse, estar cerca de la ciudad, tiene que ir a Villacampo RD. Tenemos grandes ofertas ahora en vacaciones y todo lo que resta del año. Usted puede separar su día, apartar su fecha, ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos. Seguir las redes sociales, arroba villacampo.rd. Tenemos grandes ofertas para usted. Así que síganos en las páginas de todas las redes sociales y también nos puede contactar en el 809-805-3003. Villacampo RD. Regresamos de nuevo aquí en Neutral FM, plataforma digital desde los ríos, Neutral FM, en su programa de todos los martes de 6 a 7 de la noche, resumen semanal. Vamos a leer algunos comentarios pequeños del periódico El Caribe que dice lo siguiente. Sur Futuro y el Servicio Geológico Francés iniciaron el primer estudio integral sobre las aguas subterráneas en la cuenca del Yaque Sur. En la parte de tecnología, el diputado Tobías Crespo anuncia que depositará un proyecto de ley que busca regular los aspectos éticos y morales de la inteligencia artificial. Electoral, Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, considera que el partido que preside Ramfis Trujillo fue aprobado por la flexibilidad que da la ley. Vamos a tratar ahora el caso de la tormenta Brett. La tormenta Brett es una tormenta que parte de la temporada ciclónica de que comienza en junio y termina en noviembre. Se dice que en los próximos días puede convertirse en un huracán y se prevé que llegará a Santo Domingo y algunas provincias del sur a partir del domingo. Es decir, que se le hace un llamado a partir de este medio de comunicación y de otros medios para que los habitantes que estén cerca de Cañadas y Río comiencen a tomar la medida de lugar. Se está anunciando, aparte de meteorología, repetimos, tormentas y la posibilidad de un huracán a partir del domingo, donde va a caer mucha agua, posiblemente que haya mucha agua. Está cerca de la República Dominicana en el Caribe y es parte de la tormenta que se comienza a producir a partir de junio hasta noviembre. Es decir, que vamos a tomar precaución donde están las cañadas, las casas que se han construido cerca de la cañada, como dicen los ríos, la cañada de la Chocienta y Villa Marina, donde hay muchas casas cerca de esta cañada que cuando hay bastante inundación de agua siempre le suceden cosas negativas que verdaderamente dan penas. Y ya hacemos un llamado al gobierno para que con tiempo se prepare para esta posible tormenta y huracán este fin de semana que lo anuncia Meteorología. También vamos a comentar el asunto de un llamado a paro que hace un grupo de personas afectadas. Son personas que se han aglutinado valientemente, diría yo, con mucha valentía, a reclamar sus derechos de parte de esos empleados, que son choferes, manejadores, manipuladores de la máquina del Metro de Santo Domingo. Plantean ese equipo de jóvenes que se han constituido en defensa de más de 100 personas que están en pie de lucha. Manifiestan ellos que sus derechos han sido vulnerados. No se les ha pagado lo que se estableció un acuerdo con el director de la OPRES, Rafael Santo Pérez. Rafael Santo Pérez hizo un acuerdo, según ese grupo de manifestantes que lucha por sus derechos, hace meses, de pagarle un mejor salario, de asegurarle una mejor forma de vida en su forma de laborales. Y ellos plantean que prácticamente lo que se les dan son tres, cinco minutos para ellos descansar e ir al baño. Y de que cuando van a comer, de una manera, la forma higiénica no es la más adecuada. Por lo tanto, yo creo que plantean derechos que ellos entienden que se les han conculcado y desean que el director de la OPRES, Rafael Santo Pérez, respete los acuerdos a que han llegado y que se respete además la Constitución cuando yo dicen que en la Ley 4108 de Función Pública está el derecho a organizarse y a manifestarse libremente en los derechos que ellos plantean. Es decir, que ese llamado a que, donde se paraliza, mande 100 empleados de la OPRES del metro. Esperamos que eso se resuelva rápido porque el metro, de una u otra manera, debe de funcionar. Porque el servicio que da es de suma importancia. Incluso el director de la OPRES, Rafael Santo Pérez, dice que ese paro es ilegal porque viene a violentar, a impedir que los pasajeros puedan trasladarse de un sitio a otro donde hacen cientos de diligencias diariamente. El paro es indefinido. Comenzó hoy y vamos a ver cómo termina esto. De hecho, yo puedo dar testimonio de que el metro sigue funcionando. Yo vine en él y pienso irme en él. Está funcionando, pero es indudable que el director de la OPRES tiene que escuchar el llamado de estos muchachos que valientemente, valientemente, reitero yo, se han organizado para manifestarle al gobierno que sus reclamos sean atendidos. No es fácil hacerle una huelga al gobierno donde el director de la OPRES hasta lo acusa de terrorista. Hay que tener mucho valor para organizarse y plantearse y hacer sus reclamos públicamente porque ellos no se están escondiendo y han dicho que sus derechos han sido violentados. Incluso al organizador del disparo, su vocero, Luis, un joven llamado Luis, dice que él fue amenazado de terrorista y se le llevó ante la fiscalía como una forma de amedrentarlo. Y aún así, ellos plantean que esa lucha es justa y que su reclamo tiene validez. Esperamos que esto se solucione y que no haya ningún problema. Incluso ellos reclaman y luchan porque han sido cancelados más de 30 obreros del metro por reclamar su derecho y que incluso que sus derechos laborales no le han sido protegidos. Es decir, que dicen ellos que no se le ha pagado un centavo a pesar de haber sido cancelado hace meses. Nosotros, hay otro tema de interés, como es la visita del dirigente político Omar Fernández, que estuvo este domingo en el Bronx. Hay un sector de los, de Cristo Rey, que se llama el Bronx. Omar estuvo allí caminando, saludando a la gente, haciendo actos de presencia y saludando a todo un conglomerado de Cristo Rey, del Bronx, el domingo de las 5, de 5 a 7 de la noche, saludando a la gente y compartiendo con ellos, donde Omar le da un mensaje de saludación y de esperanza para que el pueblo, los moradores de Cristo Rey, del Bronx, se organicen y luchen porque, a la luz del próximo proceso electoral, que será en mayo del 2024. En febrero, que serán las elecciones, las elecciones de los síndicos y los regidores. En mayo viene la elección presidencial. Entonces, este contacto que hace Omar, que hasta ahora no se sabe para qué función pública del Estado va. Algunos plantean que será para senador, otros dirán, otros dicen que para la, para la alcaldía. La información que tenemos es que está marcando bien que posiblemente sea el dirigente político que está marcando alto en las encuestas y por eso está activando su maquinaria electoral en todos los barrios, no sólo para estar compartiendo la preocupación y la inquietud de los moradores de esos barrios, sino porque está en su derecho, como dirigente político, a fortalecer su partido, como están todos los demás partidos. Y muchos precandidatos, aunque no se ha sido oficializada la candidatura, están en la calle fortaleciendo la parte electoral de cada partido. Hasta aquí hemos terminado y esperamos volvernos a vernos con ustedes, estar comentándoles las principales noticias de la semana el martes próximo de 6 a 7 de la noche. Estuvo con ustedes Emerson Abreu, Plataforma Digital Neutral FM, en su programa Resumen Semanal.